En el marco, de la verdad que asi ¿Dónde estas tu con la? ¿Dónde estas tu? Coño la madre Madre mire Tujeta Ahí hay uno, ahí hay uno, mira esta para la derecha, no se si eres tu Mierda 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 Ya la vi Ya te vi prostituta Lo mataste, dime que la mataste gallo No, no la mate, cuño Pero estoy a nada Buena, gallo Ya esta muerto ya Ya esta muerto ya Mierda, no son estas Jagger marito Ya te vi pendeja Ya, Jagger esta muerto Marico, como Jagger sigue vivo Mierda 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 Un coñazo para que te ponga las pilas ¿Cuando tu mañana vienes para venezolana? Si, obvio No No es que mañana hay marcha Tu eres marico Yo no puedo faltar eso Verr Que tu estas actualizado Pero no juro Ni yo pues Que te diga que me nació la salida Mierda Ahora es el Team Black que va a 201 Y tu 85 No vale Y eso que andas subiendo Vídeos mariquitos Al Youtube Solo por ti, gallo Sería bomba No, los vi todos Le di Le di like a todos Maricos Los comenté Los compartí Ahorita todos tienen dislike No, no podía darle No se como no sabía Como la levitla Que se me hiela No, no No, no No, no 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 en el contenedor de Biohazer. Ellos estarán localizados durante su calla. Que la fuerza te acompañe. Maldito castle. Marico, yo abriría esa mierda. Abre esa puerta, marico. Abre esa puerta, marico. ¿Esto? Sí. Están entrando por ahí. Quedamos aquí encerrado bien bonito. Ok, gallo, tienes uno ahí abriendo ahí. Es donde está la puerta del castle. Así que pendiente. No quiero tocar eso. No pongas tus pies... No, no, no abras, no abras, no abras, pajo. Coño, la madre. ¿Qué crees que hiciera, marico? Estaba poniendo para romperla. No, te estaba oyendo la cámara, pajo. Ya le volaron el copo a uno. Joda, galloti. No más huevo, galloti. Sálvame la vida. Ay, coño, madre de la partida. Pero sálvame. No, galloti, no me salve. Coño, galloti. Te dije antes de que me salvara, viste. La madre, ¿quién fue? Mierda, galloti. No sé qué ponerme. No sé con cuál quedarme. Todos saben en la cama maltratarme. Deberías ponerte a few. Marico, gracias, buen en este mapa, así que me voy a poner. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Marico, ¿por qué elegí a las gaiotas y te dije que no? ¡No la madre! ¡Suscríbete al canal! No, porque yo entro rápido, yo no soy como tú Marico, ¿y no lo vas a reír? ¿A quién no? ¿Quién le dijo que se tirara? Para empezar ¿Quién le dijo más? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién le dijo más? ¿Quién le dijo más? ¡Todo menos! ¡Todo termino! Mierda, tu eres marico Mierda, un gaiote, como has matado a 3, tu eres loco ¿Quién hizo el killcam? Ah, no, la hiciste tu La hizo el de Japón Mira, yo no conozco el que se acabó ni No conozco ese tipo Marico, yo tenía 13 años y hablaba como carajito ¿En serio? No jodame, yo a los 12 años ya tenía voz de no serio la hora Dicho que no jodas Sin embargo, marico, yo sigo escuchando a Dios como carajito ¿Qué es esto? Mira esta foto, eh Mira esta foto Maldito imbécil La foto Esa me dijo que lo emitiera al grupo ¡Pues le llamamos un huevo el chico! ¡Selactico! Tienes la madre, Cayote, no usé las cámaras. Adiós, ¿qué personaje eres, Juan? Bandito. Están entrando por arriba. ¿Por dónde mierda están entrando? ¿Quién está rompiendo tantos huevos? Tienes cagado, un pa' acá. Marico. Leche se está rompiendo todo el mapa. Marico, leche rompí una vaina en la vaina y me caí. Y lo mate, Juan, y de paso lo mate. ¿Qué pasa, mamá? No me acuerdo. ¿Está allá afuera? ¿Está allá afuera en serio? Sí, marico, coño la madre. Lo iba a matar. Mírame, mírame, mírame. Vamos a ser capitado. Capitado. Ahora que me doy cuenta siempre que juego contigo, nos empatan. Nos empatan y desempatan. Nos empatan. Marico, vamos perdiendo como 3 a 0 y lo empatamos y nos... Y perdemos. Eso lo hicimos como 3 veces, juegón. Y ahora lo vamos a hacer. No, tú eres marico. No lo va a mamá en reversa, gallate. No. ¿Por qué saltas con el drone? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? No sabes lo que haces con el drone. No sabes manejar el drone. Es malo manejar esa mierda. Por una buena manera, me romperon el drone por tu culpa. No, no, madre. Ayoti. Por andarte siguiendo. Marico, este mapa era para poner ya que la. Mi mapa es la zona. No está jugando Castle, recuerda. Marico, casi mató a Clash. No hay que ver. Mammm Feuer, me está cagando. No hay que ver. ¡Marico! ¡Marico mate a alguien! Puño, mataron el fuego. O no dudo un caral. ¿Estás dentro? Sí ¿Estás dentro? Sí ¿Estás dentro 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 puso? ¿Por donde entró? ¿No es marico? Sí, 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 había entrado, míralo ¿Viste? Entró ahí que viste, metió ahí dentro Marico me diste el doble, cu**on Mámalo Mira, los dos estamos yendo por él ¡Gracias! ¡Gracias!